Aritos de cebolla con queso y sin queso. La Peruanita Express. Ingredientes. De 2 a 3 huevos. Una cebolla grande. Queso en tiras, queso fresco o el que deseen. Páprica, pimienta, sal. Una taza y media de pan molido. Una taza y media de harina sin preparar. Ahora cortamos la cebolla en rodajas, la cual la ponemos en aritos. Y ahora sí, colocamos los aritos de la cebolla en agua con sal por 10 a 15 minutos. Por otro lado, la harina sin preparar la sazonamos con pimienta, sal, páprica y mezclamos. Reservamos. Por otro lado, vamos formando ya los aritos con queso. Lo ponemos en queso en el centro. Y ahora pasamos primero por la harina. Luego por los huevos ya batidos. Y finalmente por el pan molido. Una vez listo, colocamos en aceite caliente y freímos por ambos lados a fuego lento. Y lo ponemos sobre papel absorbente una vez listos. Ahora también con los aritos, solamente los aritos simples ya escurridos. Ya escurridos, lo pasamos por harina, por el huevo batido, por el pan molido y freímos también en aceite caliente. Y ya está. A comer con la salsa que me ha dado. Listo. Y ahora voy a degustar los aritos de cebolla con queso. También he hecho aritos de cebolla simples. Vamos a probar. Estos aritos de cebolla con queso están muy ricos. Bien, aquí. A ver. Ahí se puede ver. Miren que eso. Ay, qué rico. Le toca a los aritos de cebolla simples. Aquí está. A los de cebolla. La salsa con la salsa que más le guste. Y a probar. Los aritos de cebolla también están muy ricos. Los aritos de cebolla los pueden hacer para un compromiso, para un compartir con sus amigos. O bueno, en cualquier ocasión, para acompañar a sus hamburguesas, ¿no? Están muy deliciosos. A mí sobre todo me ha gustado los aritos de cebolla con queso. Ya que a mí me encanta el queso. Por mí todo comer con queso. Y ya bueno. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta receta. No se olviden de suscribirse a mi canal. Y conmigo hasta la próxima. Chao. Chao.